¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a ninguna como tú de Martinsito on 5 y de Inesita Bairito Vamos a ver qué tal está esto A ver A ver A ver ¿Tú crees que tenga copyright video también? No, no, no No lo sé, pero por si acaso yo seguro Sí Ya pues Pero primero, escuchen los miren Así es Yo a todos los míos los cuento con una mano Porque todos me salieron patas Ahora... ¡Qué bom! Conozco tu debilidad Lo que me hace recordarte Es tener la necesidad De poder verte a ti una vez más Dime que puedo... Bairito, me acordé de bailito, bailito la verdad con el reggaetón Sí, ¿no? Sí Sí Quiero estar contigo pero después no sé qué hacer Y ahora te quiero ver He tenido mis mujeres en el cuarto de un hotel Y ninguna es como tú No sé, van a ver las 10 finas, ¿eh? No sé, van a ver las 10, sí Por favor, dame la luz He tenido mis mujeres en el cuarto de un hotel Y ninguna es como tú Solo navegando en un barco de papel Por favor, dame la luz Eres Martincito Martincito Primera vez que estamos escuchando a Martincito en el canal Martincito on fire Tus corazones que me hacen pensarte todos los días Yo quisiera creerte pero no quiero compañía Ya me necesito y al otro después Tú ni me olvidas me vas a recordar en tus camistas todos los días Acá, vente papi que me confundé tantito Y de atrás no se olvidó en tu rico besito Es tan exquisito 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 Sí, ¿no? La mente chévere La mente chévere La necesito también estando a la hora en... En Chile En Chile Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Por eso no dejo de pensarte Yo no quiero amarte Quiero matar la cama Quiero tenerte Como un lobo de Gucci Cerquito de mí Estoy esperando que se ponga pa' mí Quiero tenerte Como un lobo de Gucci Cerquito de mí Estoy esperando que se ponga pa' mí He tenido a mis mujeres en el puerto de un hotel Y chiqui ni tú no te Sí, se le da que esto es chiquitito Sí Como tú Solo navegando en un barco de papel Por favor, dame la luz Baby, dime que tú esperas Si está mi lista de espera Yo sé lo que quieres tú Un despedia que me apuera Y ahora quiero... No, 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 no Estoy siendo así No, no No, no No, no No Oye Me paralizo Me salen los suspiros Yo no sé qué me hizo Que cuando la miro Me paralizo Me salen los suspiros Yo no sé qué me hizo Esta mía en un lugar En un cuarto de un hotel Esta mía está chévere, ¿no? Sí Ah, claro No se recuerda Ah, ¿y qué hago con mi amor? Ah, pero solo esa bajada La bajada, ¿no? Esa parte Oh, yeah Estuvo muy chido Me gustó Estuvo muy chido Un regato Siento tranquilo Flow, romántico Buenas melodías Bien, bien, bien Todo fino Todo fino Así que nada Seguimos en vivo Pendientes Agradecimientos a los